Y este video llega gracias a juegaenlinea.com, disfruta la pasión de ganar Hola gente, bienvenidos a Aquasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, arranquemos Hay muchísimas novedades así que comencemos directamente Y arranquemos con fechas y rivales confirmados para los partidos de Ecuador Que se viene en la triple fecha de eliminatorias El regreso de las eliminatorias sudamericanas, camino a Qatar 2022 ya está muy cerca Y desde Conmebol han realizado el detalle logístico para lo que será la fecha triple del mes de septiembre Según un documento revelado por el periodista Jorge Villasiz La Conmebol notificó a la FEV ya por medio de un documento el orden de los partidos Que se jugarán el 2, el 5 y el 9 de septiembre O sea jueves, domingo, jueves Ecuador jugará de local ante Paraguay por la fecha 9 Y de ahí se jugará el partido de la fecha 6 ante Chile de local Se cerrará de visita ante Uruguay en Montevideo en un duelo correspondiente a la fecha 10 Así que señores y señoras esto en cuanto a las novedades del regreso de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 Triple fecha de eliminatorias en septiembre Ni bien arrancado septiembre lo que se viene va a ser tremendo Todas las novedades acá en Equasport Suscríbete y activa la campanita Así que ya sabes en septiembre el próximo mes Arrancando que arrancando tenemos triple fecha de eliminatorias Paraguay, Chile y Uruguay en ese orden Partidazos que esperemos que Ecuador pueda buscar un buen resultado Para seguir con esa ilusión de clasificar al mundial Vamos mi selección, vamos mi Ecuador También ayer fue polémica, fue tendencia todo este tema de Alexander Domínguez Y ustedes me dirán que está pasando con el Dida Carlos Manzur, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol En una entrevista manifestó que Alexander Domínguez no era ecuatoriano Y que él se nacionalizó A ver, para ir poniendo las cosas claras Domínguez se nacionalizó, o sea, no era ecuatoriano ¿Qué discusión puede haber ahí? ¿Se nacionalizó? ¿Se nacionalizó? ¿Se nacionalizó Domínguez? Sí, o sea Ahí sí me quedé también Yo que yo no sabía eso Hasta donde yo sé, Domínguez se nacionalizó Y si se nacionalizó es porque no era ecuatoriano Eso es lo que yo, lo que yo tengo entendido Hay que, si quieren verifíquenlo Pero, pero si es como les digo, entonces yo no veo el problema Así que, tremendas declaraciones lo de Manzur Diciendo que sí, que él cree que según lo que recordaba Es que Alexander Domínguez no era ecuatoriano Y que fue nacionalizado Sin embargo, después el directivo Después de todo lo que pasó, toda la polémica Todo, 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 toda esta novela que se armó Salió en un mensaje de WhatsApp a decir lo siguiente Te escribo porque hoy me entrevistaron Y me preguntaron sobre las declaraciones de Aquiles sobre Domínguez Les dije que no sabía del tema Pero que lo que recordaba era que Dida se había nacionalizado Y evidentemente es un error Acabo de preguntar a quienes estaban en la FEV Y me explicaron que el jugador fue suspendido 6 meses Y en ese periodo corrigió sus documentos de identidad Ante el mismo registro civil A diferencia del tema Castillo Donde es el registro civil quien disputa su nacionalidad Es lo que dijo Carlos Manzur Después saliendo a aclarar todo esto ¿Qué les parece señores y señoras? Realmente lo que se ha montado aquí Ha sido muy pero muy polémico Es un tema muy sensible Los estoy leyendo a todos en los comentarios ¿Qué piensas de todo esto? Y de las muy polémicas declaraciones de Carlos Manzur Sobre la nacionalidad de Alexander Elvira Domínguez Ahora si hablemos de la Liga Pro Porque se está jugando una nueva fecha En la fase 2 Y nos arroja los siguientes resultados Deportivo Cuenca vs Manta 1 para el Cuenquita 0 para el Manta Mushugruna vs Independiente del Valle 0 para el Mushugruna 2 para los Rayados del Valle Con doblete de Baumann Y ojito con lo que está haciendo Independiente En esta segunda etapa El día de hoy también se juega Católica vs Liga Que en el momento en que estoy grabando este video La Católica lleva una ventaja De dos tantos por uno Incluso Liga falló un penal Y en la noche tendremos Barcelona vs Guayaquil City Eso cuanto una nueva fecha De la Liga Pro fase 2 2021 Ecuadorianos por el exterior Marlon de Jesús En el once ideal del fútbol peruano El viernes La Liga Profesional de Fútbol de Perú Por medio de su cuenta de Twitter Publicó el equipo ideal de la fecha 4 En el mismo aparece la presencia Del ecuatoriano Marlon de Jesús Del Binacional Que anotó un doblete En el encuentro contra Alianza Atlético El marcador final fue de 3 a 1 Recordar que el tricolor llegó en esta temporada Y en tan solo 4 partidos Va marcando 4 goles Es el goleador del torneo Señores y señoras Esto en cuanto a las novedades Con Marlon de Jesús Que ha estado en el once ideal Que ha sido elegido como uno de los mejores jugadores de la fecha Doblete bien bien por Marlon de Jesús A seguir así A seguir hinchándose a goles Y nada Éxitos en el fútbol peruano Nos vamos a la Liga MX Porque hubo encuentro entre ecuatorianos Toluca vs Cholos Por la fecha 3 de la Liga MX Cholos recibió en el Estadio Caliente a Toluca Y hubo triple presencia ecuatoriana en el terreno de juego El marcador final fue 0 a 2 para la visita Y los goles fueron obra de Ruben Zambuesa al once Y Raúl López al ochenta Por otro lado Michael Estrada fue titular Y Fidel Martínez junto a Eric Castillo Entraron a la variante En el segundo tiempo del encuentro Señores y señoras Duelo de ecuatorianos Cholos vs Toluca Donde Michael Estrada fue titular Mientras que Fidel Martínez y Eric Castillo Fueron suplentes Pero que ambos tuvieron minutos En el compromiso En la dura derrota de su equipo Que realmente Cholos le está yendo muy muy mal En esta edición de la Liga MX De todas maneras Felicidades al Toluca de Michael Estrada Éxitos y a seguir así A levantar cabeza para Cholos Y que sea una muy buena temporada Para el Toluca Gol del Cuco Angulo Con el Cruz Azul En la Liga MX Brian Angulo volvió a notar En el fútbol mexicano Con la camiseta del Cruz Azul El delantero tricolor Apareció tras un centro En el primer palo Y puso la primera del partido Ante el Necaxa Gol Gol del Cuco Angulo Muy bien Felicidades al Cuco Esperemos que sea una tremenda Tremenda temporada Para el ecuatoriano Que bien que haya reaparecido Que bien que se haya reencontrado Con las redes Vamos con todo Felicidades a Brian El Cuco Angulo Nos vamos a Europa Porque el Westcam Estaría interesado En Pervis Estupiñán Pervis Estupiñán Al parecer tendría otro destino En el fútbol europeo Y la Premier League Toca la puerta del tricolor Según varios medios Apuntan al que el Westcam Quiere fichar A Pervis Estupiñán Ahora queda saber Si todo se define A favor del jugador Propiedad del Villarreal Que no ha tenido Muchos minutos En la última temporada Sin embargo El día de hoy En un amistoso Pudo tener algunos minutitos Así que señores y señoras Esto en cuanto Pervis Estupiñán El Westcam De la Premier League Podría buscar su fichaje No en cuanto Una venta Sino más bien Una sesión Un préstamo Es lo que quiere Este club Pero no solo este Porque ojito con esta novedad Y es que el Napoli De Italia También está interesado En Pervis Estupiñán Si tal y como lo escuchan Según varios medios Italianos El Napoli Quiere reforzar Su banda izquierda Y el ecuatoriano Aparece como posibilidad Para el conjunto italiano En la nota También se destaca Que el Villarreal Pues no lo tendría Tanto en cuenta Ya debido a que tiene Tres laterales En esa posición Así que ven factible Una negociación Como les dije Tanto el Napoli Como el Westcam Ninguno quiere Una venta definitiva Ambos quieren Una sesión Veamos Que es lo que termina pasando Veamos Como avanzan Las negociaciones Será que vemos A Pervis Estupiñán En uno de estos dos equipos Napoli O Westcam Si tu fueras Pervis Estupiñán ¿Cuál de los dos Elegirías? ¿O te quedarías A disputar un puesto En el Villarreal? Te estoy leyendo Acá abajo En los comentarios Tu comentario Para mí Es importantísimo Ya sabes Vamos con todo Y esta noticia Llega gracias A nuestros amigos De jueguenlinea.com Disfruta La pasión De ganar Muchos me preguntan ¿Cómo meterse En este mundo De las apuestas deportivas? Acá te traigo La mejor opción Jueguenlinea.com Un sitio 100% seguro Donde ustedes Podrán Hacer sus apuestas Apoyar A sus equipos Favoritos Regístrate Es muy fácil Y completamente Gratis Adicional Si te registras Con el código EQUASPORTS Todo en mayúscula Reclama un freebet De 10 dólares Para que juegues En deportes O apoyes A tu equipo favorito Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más Juega en línea Tu mejor opción Link en la descripción Y en el primer comentario Doblete de Leo Campana En Suiza El ecuatoriano Leonardo Campana Pudo gritar Su primer doblete En el fútbol suizo Con la camiseta Del Grasshopper El tricolor Marcó de cabeza Al minuto 31 Y luego Se hizo una locura Le sancionaron Un penal Al equipo De Leonardo Campana Que él asumió Miren esa responsabilidad Bien Por Leo Campana Y después Como la cobra Señores y señoras Golazo De Leonardo Campana Hay que ser valiente Para hacer eso Muy bien por Leo Que poco a poco Vaya agarrando confianza Esto es lo importante Un doblete Para Leonardo Campana Felicidades A seguir así Vamos con todo Que sean tus dos primeros goles De muchísimos Que vayas a marcar Que seas el goleador En tu equipo Que es lo que todos deseamos Y te mandamos Muchísimos éxitos Leo Campana Y poco más Que añadir Señores y señoras Ha sido un enorme gusto Y satisfacción Estar acá Los quiero Como no tienen idea Gracias por siempre Apoyarme Hasta luego Adiós 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 Adiós